Muy buenas mañanas, queridos amigos, 9 horas, 2 minutos, y aquí ya, en Buenos Aires, después de un temporal, está saliendo el sol. ¿Qué pasó que hace frío? ¿Qué pasó que hace frío? Yo me fui a dormir con calor y me lo voy a mandar a la mañana. Hace frío, me dijeron. Yo dije, ¿qué? Allá en el oeste a las 8 goteaba, te aviso. Ah, llovía. Había una gotita que caía, y ahora, cuando estoy transitando hacia la radio, veo que hay árboles caídos. ¿A tormenta? A tormentón, parece que hubo, yo no me enteré. No me enteré de nada. Un cansancio encima, que me desmaseé, pero vi árboles caídos ahí en Nahon, por ejemplo. ¿Qué en Nahon? Una calle. Ah. Acá, por ejemplo. Acá. De chalés. De chalés, por... ¡Oh! ¡Ay, prestigiosísimos! De gente muy acaudalada. Mandamos un saludo aquí a todos los que han sido damnificados por la tormenta. ¿Vos sabés qué vi? El árbol caído arriba de un auto. ¿Qué bajón es llegar y encontrar tu auto cubierto por un frondoso árbol? Por un troncazo. Un troncazo. Por favor, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Se preguntarán quiénes hacemos este programa. Está Marquito Saramburu, está Yarita Pini, Riqui Achaval, el Negro Arese. Y el Negro Arese que ayer fue a la cancha. ¿Ah, sí? Sí, estuvo de boca. Ayer estuvo de boca. ¿En la bombonera? ¿Hace cuánto que no ibas, Negro? Hace un montón. No vuelvas más, dicen los hechas de boca, porque ayer después 12 partidos perdieron. Fue como un encuentro de sentimientos, ¿no? ¿Fuiste solo a Negro? Sí, fue solo, fue solo. Qué linda. ¿Hace cuánto que no vas a la cancha? Pero no, yo no, no, no. Yo fui a la cancha la última vez a Bramadona. Nada más. Nada más. No, no, hacer fútbol, te digo yo. No, 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 fútbol, no, no. Yo nunca vi fútbol. Va así. Mi hermano me llevó hace muchísimos años, que ya ni recuerdo cómo fue, en Flores. En Flores, en la cancha de San Lorenzo. ¿De qué cancha, de qué equipo? De San Lorenzo. Ah, San Lorenzo. San Lorenzo. ¿En el Bajo Flores? ¿Fuiste al Bajo Flores o fuiste a Avenida La Plata? Ah, sí, al Bajo Flores. No sé dónde era, era una cancha con... Lo único que me acuerdo es que era una cancha. Con los lugares para los asientitos, eran como unas tablitas de madera. ¿Fuiste al viejo gasómetro? ¿Ese era? ¿Fuiste al viejo gasómetro? Vos tenés un tango encima y no te das cuenta, Bárbara. Ah, sí, soy un sobreviviente de esa época. Bárbara, ¿fuiste al viejo gasómetro? Que es como decirte al Coliseo Romano. Muy incómodo, los asientitos de madera. Era como que viste... Nada, pero la verdad que no sabía ni lo que estaba mirando. Yo fui a acompañar a mi... No sé, yo estaba acompañando a mi hermano en ese momento, era San Lorenzo. Y nada, fue... ¿Ganaron? ¿Recordás algo? No me recuerdo a nada. Lo único que me acuerdo de ese viaje a la cancha fue el viaje, más que todo. Que era un embole, el colectivo que no pasaba, el tren que no venía, que tardaba ir cansado. Mi hermano no me había comprado ni un pancho, ni una coca, nada. Todo el rato recuerdo. No, 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 no me lo hicieron fácil. No lo recordás con cariño. En cambio, cuando fue a ver a Madonna, ahí era un escándalo. Ya ahí tenía un nivel socioeconómico potable, entonces ya la gorda compraba pancho. Te diste todos los gustos. Todo, todo y me senté... Yo soy Madonna, es un sentimiento, no puedo parar. Yo soy Madonna. ¡Qué lindo! ¡Ay, yo así como lo acababa! ¿Qué estadio? ¡Ay, River! Fue tardío. Ahora era Madonna, qué lindo. ¡Ay, en un costadito, en un costado, y estábamos todos ahí, y Madonna y yo... ¿Qué pasó? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, conchas! ¡Seguí bailando! ¿Qué te pasó? Me agarré el dedito del meñique, porque es el que siempre me agarro. ¿Con qué? Acordate que yo ese lo tuve... Sí, mal. No, pero me lo quebré. ¡Québrate el dedo! Qué increíble cómo está combinada anteojos, camisa, borde negro. ¡Uh! Hablemos de las canchas. No, no, pero para mí, vengo cojeando porque... Nada, porque me... Volví de una fiesta loca el sábado. Te caí, te caí, te por ahí. Terminaste tirada en los sillones y no te levantó nadie. Me caí, no solamente, en el lugar... Llamemos a los testigos. Llamemos a los testigos. Yo quiero ver... Me caí en el lugar, ya cuando volvía de la maroma, me dice un seguridad. No se conviene ir por acá, me dice, pues es un quilombo. Olvidate, le dije yo. ¿Un quilombo de gente? Claro, y fui y me metí... ¡Ay, pero está fiesta! Me metí en el medio y se abrían las aguas. Feliz. Vuelvo lo mismo. Pero me olvidé que había un... Me había olvidado. Hubía un escalón y subí derecho. ¡Uy! Pero cuando llegué a mi casa volví a agarrármela con un... No hay que andar descalza si sos tan bruto. No, no. ¡Siga, siga, siga, siga el baile! Estaba de festejo, chicos. Tenía, venía. Era un festejo importante. Hemos visto tu transmisión en vivo desde el Instagram. No, muy importante. ¡Festejón, festejón, chicos! Y la verdad que no podía frenar, no podía frenar. Hacía mucho que no tenía el sábado libre yo. ¡Qué lindo! Entonces era como... ¡Festejón! ¡Festejón doble! ¡Festejonazo! ¡Festejón doble! Muy fuerte, muy fuerte el festejo. Y salí... Y yo estaba muy cerca de mi casa. Y entonces dije... Le digo a Damián, voy sola, Damián, olvídate. Y me quedé con las trabas, con las chicas. ¡Ay! Mirá qué le dije. ¿Qué le dije noche, tete? ¿Qué noche, tete? Y porque estaba, no sé, había algo en el launtenis. Y estaba cerrado y no pude pasar. Y una cosa trajo la otra. Y bueno, viste... Debería ser el festejo por la clasificación de la Copa Davis, porque ganó la Argentina. Yo la vi a la diosa número uno, Gabriela Sabatini, nuestra querida Gaby. Que la vi en Instagram o en Twitter. ¡Ay, pensé que con las trabas la vi a mí! Todo por la misma zona. Es una zona para mí muy querida, porque yo iba y yo entraba y salía todo el tiempo de ahí a llevar a mi hijo al colegio. El colegio de los trabas fue el nene. Sí, nuestra señora de los santos trabas. De las santas trabas. Entonces, claro, tengo toda esa zona muy manchada. Recorridísima. Y Gaby Sabatini la vi, que le hicieron como un homenaje. Vi algo. Ella, alta, divina y con un taco 15. Y la hicieron pasar por abajo de unas nenas que medían un metro. A propósito. Un tosen quedó. Chicos, hacemos un homenaje donde yo no me tenga que agachar y que parezca un burrito. Me la van a lastimar. Me se va a lastimar, en serio. No somos gente chica. Me la van a lastimar a Gaby. Es como cuando estás en la fiesta de Carabal de Carioca y haces el puentecito para pasar por debajo. Claro, era un puentecito y ella pasar por debajo. Eran nenas. Si haces un puente de nenas, hacemos un puente de chongos. Hacemos un puente de trabajadoras de la... De seguridad. De básquet. Una cosa grandota, larga, alta más que larga. Una cosa grandota, larga. Y ahí el pobre... Como que... Un permiso. Se metió como por abajo. Le pongo la mejor de las ondas. Hace poco se filtró unas imágenes de Gaby Sabatini jugando al tenis. Ahora está impecable. No, viste lo bien que... Que re linda parte. Impecable. No, no, qué bella mujer. Bella, bella. Qué bella mujer. Bien Gabriela. Sí. Estás viviendo en Suiza, ¿no? Ah, no. Sí me parece. Puede vivir. ¿Vos fuiste a la cancha? No, sí, muchas veces. ¿Cuándo fue la última? La última. ¿La última con recital o la última con... De fútbol. De fútbol. Yo creo que la última de haber sido cancha de bombonera con Dolina. Ah. Hace 2.500 años. ¿2.500? O fui con mi hijo, no me acuerdo. No, fui a la cancha de San Lorenzo. ¿En San Lorenzo? Al Bajo Flores. Al Bajo Flores. Sí, al Bajo Flores, pero no partido partido. Fui a ver una cosa de los pibes que iban... Al Bajo Flores. ¿Qué programón? Flores así. Y después... No, fui a ver un partido de San Lorenzo-Boca, a la cancha de San Lorenzo. Ahí está. Que perdió Boca. Qué lindo partido. Wow. Hermoso partido y me terminé en el... Ahí está, ya está. Empecé en la cabina con Víctor Hugo y terminé tomando champán en el... Estaba de nadie. En el balconcito, ¿cómo se llama? No es un balconcito. En el palco. En el palco de Tinelli. De Víctor Hugo al palco. De Víctor Hugo al palco. O sea, pasé tucu-tucu-tucu-tucu y era un horror porque nos iba ganando... Creo que ganó 3 a 0 San Lorenzo. Un horror. El horror. La tristeza. El horror, la tristeza. Y él diciéndome cosas horribles. Ah, claro. Mirá. Ya vámonos, Vicente. Vamos, hijo, porque no necesitamos vivir esta amargura. Claro, claro. Qué feo que es ir de visitante y comerte 3 goles. Horrible. Porque si no, no podés hacer nada. No, no, no. La cancha de la... Una de las... ¿Cómo se llama? Las hinchadas más interesantes es la de San Lorenzo. Picante no, lo que sigue de picante. La barra, la buteler. Vos viste el quilombo que hay en México, lo que pasó. ¿Qué pasó? Contame bien porque no me enteré demasiado. Tremendo. En un partido entre el Querétaro y el Atlas, donde el Atlas, que es el equipo más grande... ¿Son los equipos fuertes? El Atlas. Ok. El Querétaro es un equipo chico. Hacía de visitante el Atlas. Parece que la barra del Querétaro, no sé, se despertó con un muy mal día y fueron a atacar a los pocos del Atlas que había. ¿Por qué? Una tragedia. ¿Por qué lo fueron a atacar? Quilombo de barra brava, me imagino yo. Pero es como un grupo chico. Vendetas. Era feo. No, no, no. No fue un grupo chico. El grupo chico era el de Atlas. Un grupo, un cuadro pequeño, digo. Un cuadro pequeño. No es un cuadrazo, no es un... No, no, no es un cuadrazo. Es más, ahora se está viendo, porque existe la posibilidad de desafiliación. Pero más allá de todo eso, familias corriendo, escapando como si fuera Ucrania, la cancha del Querétaro. Y ahora murieron 13 personas. Vos sabés que, con respecto a esa información, todavía no hay cifra oficial de fallecidos. Pero sí, hay 10 heridos graves, 20 internados. Niños, o sea, todo lo que está mal. Tremendo. Qué fuerte. Y ahora en México se va a argentinizar el tema de la asistencia porque van a prohibir la asistencia de los visitantes. ¿Otra vez? Siempre. Como es acá, ¿no? Allá estaba permitido. Ah, porque acá ya está siempre. Acá somos pioneros. A nosotros no tenemos... Somos pioneros. Claro, nosotros no vamos, no tenemos visitantes. Solo asisten la Copa Argentina, que es una copa que parece que es extraterrestre. Que no te matás. Claro. Qué loco, ¿no? Acá no te matás. En vez de enseñarnos a no matar, en vez de enseñarnos a pescar, no nos dieron pescado. ¡No come nadie! Chicos, no, no, acá... Tanto se habla de que al negro hay que enseñarle, que al negro no... No nos enseñaron, ¿eh? No hay más pescado. No hay más pescado, chicos. No, no, ni van a enseñarle a pescar. Mátense. Ustedes no saben estar en sociedad y en grupo. No aprendieron. Ustedes se matan. Cada uno a su casa. No hay pescado para nadie. No hay pescado para nadie, chicos. Ustedes son brutos, son negros, no pueden. Sí, pero... Qué fuerte. Y lo que se convierte, ¿no? Porque es un espectáculo donde vas a la familia y hay una familia corriendo por la mitad de la cancha, escapando, diciendo, ¡ay, Dios mío! Lo que sí estuve viendo, un poco me duermo, un poco me levanto, es la miniserie de Bilardo. ¡Ay, no la vi! Que me parece una cosa hermosa. Vio el primer capítulo, el doctor. Hermosa, hermosa, de una sencillez y de una pasión y de un amor por lo que uno hace. Después veremos los métodos, si están bien, si están mal, pero la pasión y el amor por lo que uno hace. Y te los hace ver distintos también a los jugadores, ¿no? A todos. Porque uno siempre ve la cosa del jugador, el que llega, el rico, el famoso, que ya son como si fueran J Balvin. Sí. ¿No? Porque uno dice, no, terminan siendo como, no sé, raperos. Sí, claro. Estrellas. Estrellas. Pero, ¿qué sacrificio? Total. ¿Qué sacrificado que es toda la vida del deportista? Una entrega total. El deportista en sí es alguien sacrificado. Sí, sí, sí. Y los futbolistas también. Para llegar a ser un futbolista de élite, te tenés que sacrificar la vida. Directamente ahí ves cuando decía Ruggeri que no vio no solo el crecimiento de su hija, sino que este goicochea que se casa, sacate la foto y se va. Saca, saca, bueno. ¿Ah, sí? ¿Puedo? Sí, claro. Te va a gustar a vos. Ay, la voy a ver. Te va a gustar. Sí. Hoy empiezo. Y el llanto de ellos. Son cuatro capítulos. El llanto cuando no entra nada de los nenes de Cornelino Dolce. Los nenes de Nino. Ya no lo decimos ni con entusiasmo. Y ya le digo a las nenas, ya le dije yo a las nenas. Uy, los nenes de Nino. Los nenes de Nino. Uy, qué hincha pelota de los nenes de Nino. Deben pensar que le pasó algo. Con las camperas de Humberto. No, deben pensar que le pasó algo. Ah, por eso estaban tan contentos hoy, porque tenían la campera de Humberto. Ay, nosotros a ver. Bueno, ya, Humberto no está más. Sí, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? No, 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 no. Se fue de vacaciones. Sí, chico, está de vacaciones. Está descansando. Bueno, muy linda la serie de Bilardo. ¿Y qué la hizo? Porque es muy interesante. Sabés que no sé quién la realizó. ¿Vos, Marquito, sabés quién realizó la serie de Bilardo? Porque escuché por ahí Federico de Lía. ¿Y Federico de Lía qué tiene que ver en eso? Entiendo que es parte como de la producción. Porque es muy interesante que ellos también estaban en la producción en su momento de los simuladores, ¿o no? Sí, Federico de Lía estaba en la producción de los simuladores y aparte Federico de Lía ha conocido pincharata, hincha de estudiantes, que Bilardo viene del riñón platense. No, qué lindo verlo él joven. O sea, es tan lindo ver gente importante de la Argentina hecha una bio, una biografía, un documental. Está buenísimo porque nos vuelve a poner en el lugar de esto es lo que somos, somos también eso. Porque si no estamos todo el tiempo pensando que somos los peores, que somos una mierda, que no tenemos que morir, que el fondo monetario. Y digo, la verdad que tenemos unos ejemplos de deportistas, gente de verdad de bien que ha hecho cosas maravillosas en este país y que son ídolos absolutos. Una capacidad y un cerebro extremo, para la gente que no la vio no voy a espoilear nada, quédense tranquilos. Pero, este, se revela lo que ha pasado con el bidón de Branco. Ah, yo no tenía idea de lo que era ni el bidón ni nada de eso. El bidón es, en el partido, en Italia 90, Argentina, Brasil, en fase eliminatoria, se juegan la vida. Y parece que en un momento se lesionó un jugador y Argentina, es la leyenda, preparó un bidón con agua para darle a los rivales. Y ese bidón contenía una sustancia que se lo puede ver como le hizo efecto a Branco, que lo mareó y Branco no podía patear ni pararse. Y entonces decía... Pero no está mal, pero digo, no debería, es el límite con el delito. Traspasar el límite. Traspasar el límite con el delito, directamente. Una cosa es pinchar con una aguja y otra cosa es... Con un alfiler. Claro. Qué loco, que estás por patear y te pinchan. Bueno, era uno de los métodos de estudiantes en el cual Bilardo jugaba y ganaron la Copa Libertadores, que en el medio del córner sentías un pinchazo en el culo. Qué fuerte, de ahí a que te cojan es así. Igual esta cosa de las cábalas me vuelve loca. O sea, está buenísimo, me encanta el rito, pero bueno, no. No, no es así, chicos. Bueno, ahora con el bar no se podría hacer. Hay otros métodos mucho más ordinarios, no lo voy a contar acá casi escatológicos, que se producen en el área en un córner. Hay un famoso jugador que en el medio del córner... Te ponen la mano en el culo y te la pasan por la nariz. Chico, no me metas, olor a culo por nada. Es extraordinario. ¿En serio? Sí, si era en medio del córner y se ponían la mano en el culo y te la pasan por la nariz. A mí la gente que trae el potrero a la cancha me gusta. Son los jugadores que más me gustan, en realidad. El jugador más interesante es el que trae el potrero, porque ¿qué te vas a hacer? Como que el que le pusieron un traje vino Fifi y apareció... Está bien, hay que tener un fair play, pero qué sé yo cuánto fair play. Con temas cábalas, Bilardo perdía medio la cabeza. Claro, se ve que había una obsesión ahí. El teléfono que tenía que sonar cuando estaban entrando los jugadores. Hay una historia que no aparece en el documental, pero que Pedro Troglio la cuenta mucho, que es antes de Italia 90, un día le suena el timbre 3 de la mañana a Troglio en la casa, baja y estaba Bilardo y le dice... ¿Cuál es el problema, doctor? Que tenés un cactus en la puerta. Ah, bueno, un pesado. Que tenés un cactus en la puerta y es de mala suerte. Bueno, un pesado. Y dice, pero es del edificio, no es mío, es del consorcio. Mirá, si no te deshacés de esto, no vas al Mundial. Ah, bueno, un pesado. Y entonces Troglio tuvo que salir con su hermano a robarse el cactus del consorcio y dejarlo tirado a un par de cuadros. Claro, mucho, es mucho. Sí, una intensidad. Es demasiado. Ya cuando manejás esa intensidad de... Bueno, ya de una hija que decía, no lo veo a mi papá, no está nunca. Sí, pero no lo hace con rencor. No, bueno, pero lo entiende de grande. De chica debe haber sido una mal llevada la nena. Le manda la cartita en el Mundial. Claro, le mandaste una cartita, hija de puta. ¡Hija de puta! La carta de mierda que le mandaste en el Mundial, nena. Tuviste ausente toda mi infancia. Nunca estuviste, papá de mierda, faltaba que sea. Ahí tenés que titularla papá de mierda para que el tipo no la lea. Para que sepa que es una carta de mierda y que no la tiene que leer. Porque si no ya vamos al muere. El capítulo, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante. Muy interesante toda esta cosa del fútbol, de la pasión. Y qué loco que la esté viendo él sin... Y que en algún lugar se va a reconocer. Que en algún lugar se encuentra. Más allá de que esté ido, que vuelva. Bueno, dicen que viendo el primer capítulo se dio cuenta que Maradona estaba fallecido. En el primer capítulo dicen que ya estaba... No, en el cuarto me parece. No, no, pero dicen que el doctor se dio cuenta viendo el primer capítulo, que fue lo que vio. Y la reacción de Bilardo fue agachar la cabeza y juntar las manitas. Mi amor. Sí, bueno, pero después lo que tiene de bueno algunas enfermedades es que te olvidás inmediatamente de que ya lo sabías. Después te olvidás. Que entonces volvés a esa nebulosa donde... A preguntar por Diego. Claro, y Diego... Va a venir. Sí, ahora un ratito viene. Qué interesante, qué bueno que se haya hecho esa biografía, ese documental. Tenemos gente maravillosa. Favaloro. ¿Cómo no tenemos una de Favaloro? ¿En serio? ¿Cómo no hay una de Favaloro? ¿Cómo no hay una de Favaloro? Sabatini también. Gaby. Bueno, Vilas. Chicos, si no querés poner de Gaby o de... El tenis. El de Vilas está muy bueno el documental. Sí, no lo vi. Está en Netflix. Sí, sí. Es la lucha que hizo un periodista para que lo considere el número uno. Me acuerdo. Me acuerdo que vi pedacitos extraídos. Y empezó a agarrar todas las estadísticas de la carrera de Vilas. Y él pensaba que era en un año, pero no. Se vio en el 77, donde Vilas alcanzó el número uno con el conteo moderno. ¿Cómo te acordás de tantas cosas en la cabeza? Yo no sé cómo... ¿Tengo que sacar para poder poner nuevas? Por ahora sigue entrando, dijo un puto amigo. Porque uno tiene información, pero yo no tengo la capacidad de recordarla así con tanta claridad. Hay como una nebulosa. Ay, cállate. Vos sabés que hablando de esto, a mí me quedan como pequeñas postas en la memoria. Y con esto de Ucrania y Rusia, me acordé de una pequeña posta que me había quedado desde la secundaria, que era el origen de Rusia. Yo no sé por qué me quedó esto. Entonces agarré, me lo puse a ver de vuelta y era tal cual me lo recordaba. Rusia se crea por los vikingos que bajan de los países escandinavos a la estepa de lo que es la actual Rusia y empiezan a fundar principados. Y el segundo que fundan es la Rus de Kiev, se llama, que es lo que es la actual Croacia. Ucrania, perdón. Ucrania. Y Rus significa los que navegan las aguas. Maravilloso. Qué lindo. Bueno, y ahí empezás a ver, esto estoy hablando de años 700 después de Cristo, ¿no? Pero cómo se fue expandiendo... ¿En dónde lo viste eso? Porque a la gente le interesa... En el secundario, ¿no? Eso lo vi en el secundario. Pero ahora, ayer, coloqué un documental del origen de Rusia, que lo pueden ver en YouTube. Ponen origen de Rusia y ahí te van a dar cómo se expande. Dormida, dormida en los primeros cinco minutos. Es interesantísimo. Dormida. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Me dormí? Elizabeth. ¿O sea que me dormí? Elizabeth, mira acá. Me quedé dormidicia. Me encantó. ¿Por qué me...? ¿Quién mira tanto canal de noticias? Y deportes. ¡Qué pesado! ¿Pero quién mira? Porque acá en la tele, en la radio, se necesita ver las noticias. O, ah, pero hoy debe haber alguien que habla de deportes a la mañana. Pero Tantos Pan, todos los programas. Tantos Pan le gusta mucho al fútbol. Tantos Pan es muy de fútbol. Muy de fútbol. Debe ser eso. Debe ser que su productor le dice, ponete deporte. Un canal de deportes, un canal de noticias. ¿Alguien me lo puede cambiar, por favor? No quiero ver el fútbol. Y le digo que no hay reacción, bebitos. No hay una puta reacción. Gracias. Por favor, levante el cede, levante en el culo de la silla, chiquitos. Poneme un canal donde yo pueda ver... ¡Uh, qué feo! ¡Qué feo! No, 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 qué horror. No sabía que era eso. Estamos mirando gente que no nos gusta, entonces decimos, ¡Uh, qué feo, qué feo! No, ya tampoco lo vamos a mirar. No, mi vida. Ese canal no lo miro. Canal 26, dale, déjame Canal 26. Ahí está. Canal 26, A24, C5N, TN, más o menos ya se hace un... Haces un, qué sé yo, un popurrí. ¿En qué canal son más gorilones? ¿TN o A24? La Nación Más. La Nación Más. Ah, La Nación Más, claro. Para mí... Más que nadie, más que ninguno. Sí, 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 sí. Tiene una programación nocturna que es... Bueno, hagámosla, pero ¿cómo se llama? En mi opinión. ¿Cuándo hacemos? Sí, ahora hoy lo hacemos. ¿Me venís prometiendo, Roberto? No, hoy lo hacemos. En mi opinión. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te va, Marquitos Aramburo? ¿En qué andamos? Muy bien, muy contento. ¿De qué? Bueno, no sé, una nueva semana, un nuevo año para festejar. Estamos juntos. Me gusta, me gusta, me gusta todo lo que me estás diciendo. No, estuve viendo todo el fin de semana lo de esto que contaba el árabe de México, que fue... Son escalofriantes las imágenes, no hay que verlas. Son esas cosas que no hay que ver, ¿viste? Que la recomendación es, no lo vean. No lo vean. Es espantoso. Y lo loco es que no hay cifras oficiales. Según las cifras oficiales, no hay muertos. Así que... Pero los portales... ¿Viste que algunos portales dieron hasta más de 20 muertos? Sí, sí, sí. Yo escuché 20 muertos. Pero es impresionante cuando... Porque además el fútbol mexicano no era un lugar violento. Ayer leía a un tipo que sabe mucho de violencia en el fútbol y hacía las comparaciones y decía que, por ejemplo, la sociedad argentina es una sociedad con muy pocos homicidios en la vida social y muchos muertos ligados al fútbol. La mexicana era a la inversa. Muchos muertos en la vida social, una sociedad bastante violenta, pero con muy pocos muertos en el fútbol. Y que lo de ayer fue algo muy raro. Pero es impresionante. Pero empiezan a pegarse entre ellos. Se empiezan a correr en el medio del partido. ¿Adentro de la cancha? Adentro de la cancha. Y las familias empiezan a escapar a la cancha. Hacia el campo de juego. ¿Por qué hacia el campo de juego? Porque en la tribuna se estaban matando. Y hay una imagen... Y no sabemos por qué empieza. Hay una imagen donde ves donde la barra brava del Querétaro está hablando con un policía que le abre la puerta para que pase. Lo que pasa es que en México los equipos son sociedades anónimas, son privados. Entonces dentro de la cancha no hay policía, no hay fuerzas de seguridad del Estado. Son privados. De ellos. Claro. Entonces ahí se está hablando de que hay una complicidad entre... Qué difícil es hablar de algo que uno no sabe, punto uno, ¿no? Pero siempre se habla de la sociedad mexicana que tiene un sistema de corrupción muy, muy, muy fuerte. No, y un grado de violencia social también que excede al de Argentina. Y que ni te enterás porque, o sea, si alguna vez fueron de vacaciones a México y averiguan un poquito más de cuánto sale la copa en el hotel, te enterás de que la verdad que la gente no vive... O si lees las noticias, o sea, periodistas muertos, asesinados, obviamente. Estudiantes desaparecidos. Claro, gente que no... noticias que no llegan nunca porque el poder está siempre agarrado por los mismos y no hay manera de salir de esos... Qué fuerte el mundo en el lugar de mierda que se convirtió, ¿no? Sí. Porque digo, qué difícil que es vivir en un mundo que está buenísimo, uno sigue para adelante y luchando y metiéndole la mejor, pero qué difícil es vivir en un mundo donde la decisión de algunos rompe todo y la gente... Siempre viendo cómo salen de... entran a Rumania los ucranianos, entrando a Rumania, refugiados. O sea, qué... Yo siempre sostuve que el mundo antes era peor y que ahora tenemos más conciencia, pero últimamente me lo estoy poniendo bastante en duda. Yo no sé si era peor, capaz que era más salvaje. Más, sí. Era más salvaje, pero teniendo el entendimiento, el conocimiento y teniendo... O sea, la comunicación, teniendo todo lo que tenemos... Porque antes quizás no tenías a veces el entendimiento con el otro, ni la comunicación con el otro. O sea, pienso en los celos, en qué sé yo, en los vikingos viniendo a palo y a palo a... A palo seco. A palo seco y a expandir sus territorios y a buscar, a conquistar. Pero esto ya es nada, es por maldad. No se entiende que siga siendo de esta forma. No, el grado de violencia igual sigue hasta transmitido por TV siendo cruel. Ayer se pudo ver imágenes de un ataque hacia la sociedad civil en Ucrania, donde estaban los tipos ciudadanos como nosotros, cruzando una calle, tratando de hacer un corredor y cae un mortero y terminan todos hechos pedazos. No, me parece increíble que a esta altura tengamos otra guerra. No, no, no se puede creer eso. No, no se puede creer, por más que nos quede lejos. Si uno pensaba que una próxima guerra iba a ser algo más sofisticado, ¿no? Sí, claro, no con el mismo valor, no valor justamente, con la misma deshumanización que el resto de las cosas. Incluso yo me imaginaba que podía ser algo más malvado, pero más sofisticado, no una bomba cayendo y destruyendo todo. Sí, más, no sé, con virus, con virus atacando. Con internet, qué sé yo, no sé. Antrax, el Antrax, sí. No de nuevo cosas. De nuevo, y bueno, lo que pasa es que, ¿qué hacemos con tantas armas, chicos? Yo las tengo que vender en algún lado. El negocio se me cae. Yo tengo que ubicar estas armas, chicos. Ya hice mierda a Siria, ya tengo hecha mierda a muchos países. Libia. O sea, tengo muchos hechos mierda, necesito... Afganistán, claro. Claro, necesito ubicar un poco estas armas. Che, tengo una superproducción. Que no sé qué hacer, ya llegó la señora Flor Halfon y es la única que puede hablar de estos temas, quizá. Sí, sí, sí. Podríamos... Consolvencia. Y consolvencia y no como nosotros. Quizás la podríamos invitar a participar. Lo que pasa es que estamos muy escasos de lugar y de micrófonos. Sí. Porque... Y de auriculares, ¿sabés? Que yo estoy imposible con esto. No, no, es que están todos hechos mierda. Es que están hechos mierda los auriculares. No, no, no puedo. Pero es que eso se tendrían que ocupar antes de empezar el programa. Para que nosotros no tengamos un rayador en la oreja y nada. Es una radio, chicos. Tengamos mínimamente un microfonito de ayuda, un auricular. Pero sí, yo no sé cómo escuchan ustedes con esos auriculares. Son malísimos, importantemente malos. Bueno, Flor Halfon, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? En un rato les voy a contar lo que para mí se está jugando ahora... No, pero lo que para vos, en mi opinión, que nosotros no tenemos tu opinión. Damos información, nena. No, no, con información. A nosotros qué carajo nos importa, en tu opinión. Para eso miramos la nación más. Pero me deja que le termine. Sí. En un rato les voy a contar lo que me parece que es lo que se está jugando más fuerte en este momento por fuera, obviamente, de las armas. Porque, además de lo bélico, se juega a lo económico, se juega a lo social, se juegan un montón de cosas. Pero no sé si vieron una foto que circuló mucho durante el fin de semana del New York Times, que es fuertísima, que es una familia que está trasladándose para salir de Ucrania. Y el New York Times les toma una foto porque los matan a casi todos. Matan a la madre y dos hijas. Y el padre está internado. Y entonces están ellas tiradas con las valijas. Hablamos de cosas lindas. Tremenda lo bueno, pero cómo está. Qué importante que es el fotoperiodismo en las guerras. Es todo. No debe haber nada tan fuerte. Es importante también cuando un panelista te dice desde el estudio lo que tenés que hacer. Eso también es importante. Es muy importante. Es el apoyo que necesita. Elisabetta, tranquila. Sí, ya sé, pero de todo el rey ahora me pone ese chiquito. El corresponsal. El corresponsal no se puede creer cuando te explica todo lo que tenés que hacer. La verdad que es cómo se ven todas las miserias humanas en estos momentos, ¿no? La boludez, la ignorancia, las miserias. Movimientos de tropas en el centro de las sirenas. Las sirenas, así que me voy a tener que... Toma refugio. Toma refugio. Alejate de las ventanas. Primero, tenés un estacionamiento en la zona del hotel. ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? No, eso es lo primero que tenés que buscar, Betá. Creo que los voy a dejar. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, sí, por supuesto. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que podés hacer en este momento. Después, mientras tanto... Bueno, los saludo. Gracias. Hasta luego. La Negra Pobre, en la misma calle que vos. Este pelotú. Si no se puede. Igual me hace acordar Nacha Guevara cuando dices que pelotú. Este pelotú. No, como tiene un tono de Nacha Guevarezco. Es excelente, bueno, los saludo. Bueno, bueno. Chicos, basta. Tengamos un límite a la pelotudez. Es que la ignorancia no tiene límite. No tiene límite. La ignorancia no conoce límite. No hay horizonte. No hay un horizonte. La ignorancia es infinita. El otro día leí un informe, después les voy a buscar porque es excelente, que detalla un estudio que dice gente que sabe de temas y gente que no sabe de temas. Y entonces les hacen estudios de cuánto efectivamente saben de esos temas y quiénes son los que más dicen yo sé. Y los que no saben. Obvio. Es impresionante. Ahora, ¿con qué necesidad, no? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo? Que justamente es lo que te permite aprender la palabra no sé. Porque cuando vos decís no sé algo, es lo que te permite aprender algo que justamente no sabés. Si vos creés o le decís al mundo que todo lo sabés, nadie te va a querer enseñar absolutamente nada. Bueno. ¿Por qué nos da tanto miedo el no sé? ¿Nos deja fuera? ¿En algún momento pensamos que nos dejaba fuera de algo el no saber? Y parece que queda mal. La que sí sabe es Elisabetta, que tuvo que salir de la zona de conflicto. Y ahora se fue a la frontera porque dijo, ya realmente era muy peligroso, estaba en un lugar donde habían cortado el suministro de todos los servicios, no había luz y en la oscuridad nocturna se estaban produciendo algunos ataques. Entonces decidió irse. Y no es que para un taxi se va. No. Es todo un proceso. ¿Qué pasó con Chiche, chicos? Volvió. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo...? Tenía mucho frío. Se fue. Porque dicen que... No, pero digo, la producción... Cuidemos a Chiche, chicos. Porque de verdad, primero que es un maestro absoluto. Y a mí esta cosa que... Esa burla constante que se hizo porque... O sea, viste que uno siempre está hablando de la gerontofobia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué viejo no puede ir? La verdad que me dio... Y está allá. Estaba allá. Me dio una bronca las actitudes de mofarse y de ridiculizar a un tipo que aparte sabe hacerlo. Lo hizo muchas veces. Mirá si sabe hacerlo que una de las razones que dio para volverse dijo que hay mucho recelo con toda cámara porque se sospecha de todos los que están, que están marcando lugares que pueden ser importantes en el diseño de una guerra urbana. Entonces, lo que dijo Chiche de Guerrero es, muchacho, acá está peligroso porque nos están tomando como si fuésemos espías y estamos marcando puntos para ser atacados. Entonces agarraron, plingue, afuera. Chiche, pero se fue sin un hotel, sin nada. Ahí yo te he preguntado a la producción. Llegó. ¿No tenía ni un hotel, Chiche, para ir? Lo dice Chiche. ¿Lo confundieron con un inteligente? Igual en el plan, hablemos sin saber. ¿Le dieron un guiso? Le dieron un guiso. O sea, porque la gente lo que repite es esa conchudez. No, pero de verdad lo digo, la falta de respeto por la gente que labura y que labura desde su pasión, desde sus ganas, desde lo que sabe aparte, porque no es uno que fue a tocar timbre e irse corriendo. O sea, sabe Chiche de qué está hablando. Es grande, sí, es grande, pero eso le da también experiencia. No sé si escuchaste alguna vez la anécdota, pero hay algunos periodistas muy experimentados de la Argentina que en épocas de guerra iban a cubrir la guerra dos países al lado. No, acá estamos. No, encerrados en un hotel, en dos países al lado, encerrados en un hotel sin salir a la calle. Igual nadie tiene por qué ser un héroe. Bueno, pero no lo hagas. Pero no, pero viste, están buscando ahora que otras personas vayan a luchar. Porque yo te diría que muchos que tienen tantas ganas que estaría bueno. Tengan en cuenta que en Ucrania los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir del país porque los pueden llamar a la guerra. No, a mí me mata cuando sale el presidente a hablar y que dice, mándennos, ayúdennos. El presidente, ¿sabés cómo se hizo presidente? No sé si habíamos hablado de esto. Era un humorista, un protagonista. En la televisión tenía un programa donde él hacía de presidente de la nación. Y que la gente lo de bueno. Bueno, chicos, así, así. ¿Ves que me da miedo el mundo? Ganó el bailando, dice. No, me estás matando. Sí, no, no, no. A mí me da miedo. Bueno, cuando lo veo ya de remerita, de remerita como de, ¿qué estamos haciendo? Está todo bien. Me encanta que esté Caso Alfraide. Pero... Pero Putin está enfrente. Claro, lo tenés a Putin enfrente. Está como hace 20 años que está armando esto. Caso Alfraide no podés. Estás como... Sos endeble, mi amor. Claro, por eso le está desesperado, además de que Ucrania es un país chico, pero está desesperado... Bueno, chico, no en tamaño. No lo digo en tamaño, sino en el peso que tiene. En fuerzas. Pero está desesperado pidiendo que por favor la OTAN, que no es Ucrania parte de la OTAN, que por favor lo ayude y le mande avión. Y no, porque si se mete la OTAN explota todo. Ya dijo Putin. Los que se metan yo sé quién se va a meter. Está amenazando Europa. Yo te estoy mirando, mi vida, ¿eh? Te estoy mirando. A mí me da, no sé, qué sensación deble de estar en una... Entregate, pero no te podés entregar. Miren el Winter on Fire. Un documental que lo que pasó en Ucrania hace muchos años en otra penea fuerte. El pueblo salió a decir hasta acá. Y también con los rusos. 2014. Claro. Muy interesante, muy interesante. Pero bueno, hablando sin saber, llega hasta acá. Después la vamos a escuchar a nuestra compañera cuando sea su momento. Porque después, si no, es una charla de bar. Y yo, hay algo que odio en la radio es que sea una charla de bar. Hermoso. Hacemos un programa de radio, nos juntamos así como... Sí, nos juntamos un par en un programa y hacemos un programa... Lo importante es que la gente tiene que sentir que somos amigos. Sí, claro, la empatía. Por favor. Esto mira lo que pasó en Quilmes. Extorsionaba a su mejor amiga con revelar una infidelidad y fue detenida. Siempre recordemos lo que pasó en las eras en el... Ah, en la cosa de la milanesa. Sí, nosotros le decimos el mazazo. Recordemos siempre lo que pasó en el mazazo que la otra le dijo, sí, yo el día de tu casamiento voy a revelar en el video, voy a poner... No le estés diciendo al otro, chicos, hace mucho frío, mucho calor. No le estés diciendo al otro constantemente lo que vas a hacer porque en algún momento el otro va a reaccionar. No lo hagas reaccionar al otro, tenete un límite. Fue el caso del mazazo, ¿no? Fue el caso del mazazo donde la que se le iba a casar realmente tomó en serio las amenazas y bueno, ahora está en prisión. Sí, pues la mató. Le dio un mazazo en la cabeza al chico. Bueno, una mujer fue detenida en el partido bonaerense de Quilmes acusada de extorsionar a una de sus mejores amigas. ¿Por qué tenés una amiga para amenazarla? Amenazándola de manera anónima. ¿Ustedes alguna vez tuvieron un amigo tan ocultamente malo? O sea, porque uno se da cuenta de que la pareja es un pelotudo, por ejemplo, una mierda o un traicionero o una persona que no es del bien. Un hijo de puta, ¿no? Sí, de pronto te das cuenta porque el amor te ciega. Pero en la amistad también les pasó de darse cuenta de que tenía un amigo de mierda. Qué fuerte debe ser. Qué fuerte debe ser. A mí nunca me pasó con darme cuenta de que tenía un amigo de mierda. Siempre pienso eso porque, como, ponele que no es de mierda con vos, pero hace una barbaridad. No, no, si es de mierda con otro ya está. Para mí ya está. Sí, claro. Pero, claro, ¿cuál es el límite? Ponele, vos podrías decir es de mierda porque, no sé, ¿cagó a su pareja? No, pero si vos cagás en plata a otro que... En plata. Si lo dejaste de garpe, no es mierda. En plata es un límite. Para mí el que te caga en plata es un límite porque eso es un garca. Punto. Total. No hay manera. El que se aprovecha, el aprovechador. El envidioso es muy feo. El envidioso. Ese es el peor. La envidiosa es peor que el envidioso. Perdónenme que ahí voy a poner el tema de la mujer adelante. No sé, los varones... Me parece que el varón... La marica envidiosa. La marica es más... La marica envidiosa. La marica mala, agarrate con la marica. Porque te hacen lo que tenía un tipo y lo que tenía una mina. Claro. Pero las minas tenemos una mirada más conchuda. Por eso el tipo tiene una inocencia natural para mí. No tiene... Pero la envidia... Esa persona que te mira de arriba abajo a ver cómo estás vestida, qué te pusiste. Que te cuenta las costillas. A ver cómo llegas y el auto que tenés, cómo lo compraste. Y te hace la amiga encima. Ay, mi amor, no podés vivir así. Comprate una vida, por Dios. Horrible. En nosotros está enquistado quizás esta cultura. Yo hablo de desde donde vengo, que es la envidia. Nosotros no la vemos tanto así. Sí, la hijo de putés. El tipo que te caga o que te traiciona. Eso es corto gancho. No te quiero ver nunca más. Yo no veo tantos casos de envidia. Entre varones, por eso te digo, entre varones, la envidia no es algo. Yo creo que de nuevo es esta cosa, no sé si mandato o si ya es algo que viene con la mujer. Yo creo que no, que no viene con el ser humano, que se adquiere, es algo adquirido. Que las mujeres nos hacen competir entre nosotras. Competís a ver la que consigue el mejor macho para llevárselo a la casa y tenerlo para ella misma. Entonces, en esa competencia, esto supongo yo, es donde la otra, si la otra tiene algo que yo no tengo, la envidio. Porque ella va a acceder a algo que yo no voy a poder acceder, que son los huevos de ese tipo. Yo le quiero inflar los huevos de ese tipo para que se ocupe de mí. No sé, supongo que viene de algo así, no sé, estoy tirando por... De nuevo, hablando sin saber, obviamente. Pero vos sabés que ahora me voy a corregir porque tengo un caso que me ha pasado a mí. Que te acordaste recién. Que me acordé recién de un tipo que se puso muy mal, muy mal, lo explotó. No pudo soportar que a mí me haya ido bien en algo. ¿A dónde te fue bien? Pero no te lo tuviste, por favor, chicos. ¿Quién los va a envidiar? ¿Quién los va a envidiar? Pero date cuenta, vos te viste. Pequeños éxitos que uno puede llegar a tener. Las pequeñas... Mínimos. Claro. Mínimos triunfos. Pequeños logros, ni siquiera éxitos. Y saltó y no lo pudo evitar y saltó y me llamó desde el rencor y la envidia. ¿Qué te dijo? Una barbaridad me dijo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir quién es? ¿Eh? Un actor. Un actor. Los actores son envidiosos. Un actor. Es Ricardo Darín. Es Ricardo Darín. Yo te lo quiero decir. Y ahora, Ricardo Darín. A ver, vamos a comunicarnos directamente con Ricardo Darín. Ricardo Darín. A ver, ¿por qué te olvidías tanto? Es Ricardo Darín. Yo te... Perdón, Ricardo. Pero te lo tenía que decir. Realmente teníamos una amistad hermosa. ¿Qué pasó? Un hijo de puta. A vos te estamos hablando. Quería estar en Day Tripper, Darín. Sí, sí. A vos te estábamos hablando, Ricardo Darín. Estábamos en un casting. Sí. Estábamos en un casting. Vos y Ricardo Darín, decimos. Sí, estábamos en un casting de Ricardo Darín. Estaba buscando pelados y él quería ser de pelados, Ricardo. Y no va, ¿qué? ¿Quedo yo? Entonces yo feliz porque quedé en ese casting. Y él no. Y me llama Ricardo Darín y me dice, ¿no va a qué me llama Ricardo Darín al otro día? Y me dice, me enteré por qué quedaste, hijo de puta. ¿Qué hiciste? Ahora a ver. Nada. Este se fabuló que hubo como un tongo. Mirá que hizo películas, eh. Darín no tenía la necesidad de llamar. No le veo más una. No le veo más una. No hay una más. Nunca más has visto una película de Ricardo Darín. Nunca más has visto una película de Darín. El otro día estaban pasando el secreto de su... Yo la cambié directamente. Inmediatamente. Envidiós, hijo de puta. Y cada vez que tengo una... A mí me cagó la carrera de la actriz, este... ¿Cómo se llama? Ay, Cecilia Roth. ¿En serio? Claro, me cagó la carrera. La misma voz teníamos. Y ahora ella agarró un montón de películas. Era mía. ¿Vos sabés que te estoy viviendo? Soy yo, ¿o no? Y yo como la Cecilia Roth en Morocho. Claro. O sea, hay gente hija de puta, ¿entendés? Hay que denunciarlos. Por favor. Hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos. ¿Habías puesto plata de árabe o no? ¿Ves? El darinaje. Pusiste plata. No, no. Yo hablé con el entorno de Ricardo. Y no sé, árabe, sí, no sé. Es verdad que cuando el otro logra algo que uno no logra, el otro salta. Pero lo que lo hace saltar al otro, yo creo que el hombre no tiene... La mujer capaz que directamente te lo dice, te encuentra y te lo dice en la cara. El tipo espera. Un partido de fútbol, ponele. No sé, para pegarte todas las patadas que puede. Estar en pedo. Estar en pedo. Eh, eh, vení, vení. No te lo dice al toque porque son más escondedores los hombres. No tienen la facilidad de palabras, yo creo. Pero cuando el corchito te abre la puerta. Claro. A ver, después yo me abro puertas con el corcho. Yo destapo y me abro y digo todo lo que necesito decir. Te abre la tranquera. Simplemente voy a recordar la frase con lo que lo desactivé, que fue... ¿Vos te pensás que yo no puedo ser capaz de hacer una cosa así? Claro. ¿Y ahí? Sí, no, no. Es que piensan que no son capaces, que vos no sos capaz. Claro. Me dijo, me dijo Damián anoche, estábamos hablando y me dice... ¿Vos viste lo que le dijiste a un señor? Le dije, no, ¿qué le dije? Le dijiste, vos, vos sos un milagro. Dice que... ¡Qué lindo encarar así! Y le dice... ¿Por su trabajo? Y el tipo te miró y te dijo... En serio, sí, porque tendrías que estar muerto. Yo no sé cómo sobreviviste. ¿Cómo eso dijiste? Elizabeth. Ah, porque se hizo cosas en la vida. Claro. Porque nos conocíamos de otras... ¿Dabas con todas las puertas abiertas? Sí, no se puede salir más, chicos. No salgan. No se puede salir un sábado a la noche. Un día no se puede. No salgan. No salgan. ¿Vos te diste cuenta? ¿Vos te diste cuenta cómo lo encaraste y le seguías diciendo un milagro? ¡Un milagro! ¿Por qué me decís eso? ¡Muerto tendrías que estar! No me digas eso. Gente de mierda. Gente de mierda. Pero eso es el alcohol. Es el alcohol que habla uno. Sí, en la fiesta que tendría que estar muerto. No, no, dice que fue mejor la frase. Dice que le dijo, ¿vos sabés lo que es un milagro? Y él dijo, no, vos le dijo el test. Vos sos un milagro. Es extraordinario. ¿Vos sabés lo que es un milagro? Vos sos un milagro. Es cinematográfico. Fuerte, sí, fuerte. Bueno, pero a la gente envidiosa es una mierda y a la gente envidiosa hay que dejarla fuera. Porque no hay que estar con esa gente. Y esta mina que le dice, che, te vas a casar y yo te amenazo con contarle a todo el mundo. No. No, no, no. No sos amiga. Yo no te diste cuenta. Vos debes haber tenido. En Paso del Rey había mucho wannabe. En mucho wannabe en Paso del Rey. Vos tendrías que haber conocido. No, supe escapar a tiempo de Paso del Rey. Porque como no me junté más con la gente de Paso del Rey solamente una vez por semana para ver a mi familia. No, pero no digo que Paso del Rey sea así. Digo, en todos los lugares donde hay Rotary. Ah, no, no. Yo me acuerdo hace muchos años que yo fui muy de mierda. Muy de mierda. Chicos, hoy la Barbie se confiesa. Yo fui muy de mierda. Para, para, para. Te hago todos los... Esto pasó hace como... Despertate, vieja. ¿Qué pasó? Te quedaste en la cancha, boludo. Esto fue hace como 15... No, más. Veintipico de años atrás. Cuando yo empezaba a hacer los shows de transformismo y todo eso. Y resulta que me había llamado para hacer un show en un boliche. No voy a decir porque tampoco quiero dar entidad. Gracias. Tampoco le quiero dar entidad al boliche para nada, ¿viste? Y tampoco quiero que se entere a nadie. Entonces sí. Me estás contando al aire, pelotudo. No, pero estoy diciendo a la persona que lo escuche y le quepa el... ¿Le quepa el sallo? Al que le quepa el sallo. Bueno, él que se lo ponga. Bueno, él que se lo ponga. Y yo la... Me habían llamado para hacer un show y de buenas a primeras me lo suspenden. Y resulta que lo iba a hacer otro transformista y no lo llamé por teléfono porque no lo llamé por teléfono. Pero un día me lo encuentro en América y le digo de todo. Le digo de todo. ¿Borracha también? También. Yo a las cuatro de la mañana estoy perdiendo. Sabes que sos un milagro. No, no, no le dije eso. Pero le dije en un momento. No, nena. La verdad que yo el show lo iba a hacer yo y vos la verdad que me lo sacaste. Y eso no se hace entre colegas. Pero yo cocora, cocora, cocora. Estaba llena de vodka encima. Estaba como... Sí, el vodka. Habló el vodka. Y me dice... La vodka. Bueno, no sé. Me llamaron a mí. Ay, como me enrosqué. Me tiró un cachetazo en la cara pero yo no podía creer que le haya dicho que... Que me haya rebajado a decirle, me sacaste ese lugar donde yo iba a estar como mendigándole. No, no. Pero no tienen la culpa. Pero bueno, me los... Nada. Igual esas cosas entre compañeros, esas cosas se dicen. No era compañera, no era confianza. Si no era compañera, si no tenía ni tu teléfono, ahí no. No, no, no. No era de confianza para que yo le vaya a decir algo. A una que me la cruzaba solamente de nada, ¿no? No era una compañera. No, no, feo, feo. Después supe reveres, todo eso y nunca más le hablé a nadie de nada, de nada, lo que me pasaba. Cada uno lo hace. Claro, que llegas solo. Igual él le dice, si vas a llegar, vas a llegar igual. No es que el otro no te deja avanzar. Uno cree que a veces no avanza porque hay otro que se pone en el camino y que le dan... Bueno, la verdad, lamentablemente vivimos en un... En el medio que nosotros elegimos para trabajar es, si te lo dan a vos, no se lo dan a otro. Entonces, obviamente, si se lo dan a otro, no podés enojar. Si te vas a enojar y creer que los demás son una mierda porque, bueno, tenés que dedicarte a otra cosa. No podés ser actor, no deberías hacer nada de eso porque si no es un problemón, tenés un problemón constantemente. Bueno, también está esa mirada de las oportunidades que, viste, está esa cosa de, con esa oportunidad, si yo hubiera tenido esa oportunidad... No la tuviste, tenés otras, agarrá otras. Bueno, fíjate, con otras oportunidades, ¿qué hacés? Claro. Cuando uno cree que esa oportunidad no le... A mí, si me hubiesen hecho dejar el casting, cuando entró Cecilia Roth, yo sería una actriz. La Negra Roth. La Negra Roth. La Negra Roth. La Negra Roth. En concreto, vos tenés algunas personas a las que se los podés contar y a otras personas a las que no se lo querés contar por miedo a que te lo quemen. Total. ¿En serio? Sí, hay gente que hace esto. Sí, yo soy totalmente cabulero con eso. Volviendo a las cablas al principio. Pero yo, si es algo que no está muy seguro, tengo dos personas con quien lo puedo comentar. Mirá vos, qué loco. Eso es una costumbre, me parece. Yo antes lo hacía porque lo hago cuando me piden no digas nada. Mira, no digas nada, yo creo que yo vivo en un mundo donde es, hola, ¿qué tal? No digas nada, pero voy a hacer un... pero no digas nada, bueno, no voy a decir nada. No digas nada. ¿Qué vas a hacer? No, no, pero no digas nada es... No digas nada, buenísimo. Yo tenía una amiga que decía, con los secretos yo resuelvo, más o menos, ¿a quién se lo puedo decir? Que no lo va a contar y ahí empezaba. Ayer me encontré con una periodista de la tele, en la peluquería. Y entonces le digo, ¿qué onda? ¿en qué andás? No, no te cuento porque vos contás. Ay, la concha de tu mano, le conté yo algo, la reputa que te parió. Le contaste una vez a otra amiga. Bueno, tenés razón. Le dije, sí, es verdad. Se lo conté otra vez y te lo dije yo aparte. Te lo comenté yo que yo se lo había dicho a la otra. Ya pasó toda la vida, me vas a hablar de lo mismo. Qué memorioso. Toda la vida me vas a hablar yo. Por favor. ¿Cómo? No me gustó. Y no te contó. No, no me contó. Bueno, te cuento de lo que pasó con esta chica de Quilmes que estaba muy, muy sacada, que la amenazaba de manera anónima encima con revelar cuestiones de su vida privada. No le cuenten todo a nadie. Todo, todo no se cuenta jamás. Pero métanselo en la cabeza. Guarda, guárdense una carta y que esa carta sea la de espadas. No se guarden. Bueno, yo te diría, hasta el tres de oro te podés guardar. Un tres te podés guardar. Un siete de espadas. Un siete de espadas. Pero no te vas a guardar un caballo. ¿Para qué lo te sirve? ¿Para qué te sirve una figura? Guardate una buena carta. Un cuatro de copas me guarda. No, guardate una buena carta. No digas nunca todo. Bueno, la mujer, identificada como de 39 años, le sustrajo cerca de 200 mil pesos en cinco hechos a lo largo de casi siete meses y fue detenida el viernes último en una estación de servicio ubicada en Garibaldi, Lavalle, en Quilmes, cuando retiraba el dinero marcado de una entrega anteriormente pactada. La acusada, bueno, obviamente está acusada de extorsionar a una mujer de quien se preserva la identidad, a la que estamos diciendo la que fue detenida es la Fernández, le vamos a decir. La extorsionadora. Amenazándola en al menos cinco oportunidades en revelar una información que le contó la víctima relacionada con su vida privada. ¡Ay, Dios, qué espanto! ¡Qué feo! Tenés que estar prohibido. La decepción de la tipa que se entera que es su amiga. Vos imaginate contando la plata para darle al extorsionador, ese momento donde vos bajaste los brazos y no peleás más. Es ese momento donde vos le agarraste la plata, la contás, y le estás dando a tu extorsionador que te va a tener agarrada de por vida, del cogote, de los huevos, de donde sea, y le estás dando tu libertad, se la estás dando en esa plata que le estás dando al otro. Esta toma, acá está mi libertad. Sabés que no termina ahí, sabés que empezó una, que empieza... O sea, es un momento de terror, no sé, no conozco a nadie que le haya pasado. Una noche interminable. Es la noche interminable. No, 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 horrible. Entrás ahí, pero, y la decepción de cuando te das cuenta que esta hija de puta que te estaba sometiendo era supuestamente tu amiga, se te cae un poquitito el mundo. Los mensajes extorsivos con un, eh, eh, que aparte que se hacía pasar por otra, anónima, nos decía que era ella. Hola. ¿Quién sos? Hola, sí, tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo dos pruebas sobre lo que te pasó. ¿Qué hubo que tenés? Tengo pruebas, tengo que me deposites plata. Está mi peso. Espera, no me llames más. ¿Cómo querés? ¿Qué querés? 70 mil pesos. Qué horrible. ¿Qué te pasa, amor? Nada, nada, nada. Equivocado. Horrible, horrible. Dejá que atiendo yo. Hola. Hola. Te dije que me deposites los 70 mil pesos y veo que te quedan 24 horas acá. Así que, no sé, pensalo. Tengo todas las pruebas para mandarle a tu marido. La concha de la luna, qué situación de mierda. ¿Qué pasa, amor? ¿De pálida? Sí. ¿Te pasó algo? Me siento mal, no, me siento mal. Me comí algo. ¿Querés tomar algo? No, 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 no. Así, whisky. Cuando desde la... ¿Sabés qué? Eras vos, no eras Cecilia. Eras vos. Eras yo, chicos. ¿Se entiende? Eras yo, chicos. Era yo. La negra roja. La regra roja. Y por redes sociales, la víctima comenzó a recibir mensajes pidiéndole 40 mil pesos para que no revele una supuesta infidelidad que había tenido con su marido. Según fuentes policiales y judiciales citadas por Telan, con el tiempo, el tono de cada mensaje fue incrementándose. Llegaron a amenazarla con que junte más dinero si no iba a atacar a sus hijas. Allí le cuenta a su madre que sacó un crédito de 80 mil pesos para pagar la nueva extorsión. Un cuerno no lo vale, chicos. Reveló un investigador. Decíselo. No, lo que pasa es que, bueno, es un problemón. El mismo pesquisa relató que la mujer le contó a quienes consideraba a sus dos mejores amigas entre no se cuenta. ¡Jamás! ¿No entienden? No, porque las amigas después cuentan. No se cuentan. No se cuenta. Pero a una amiga no le contás vos. Che, mirá. Depende. Depende. Tiene que ser amiga. Tiene que ser la amiga de 25 mil años. La sangre tiene que ser. Pero a veces esas cosas uno necesita alargar. No, pero depende aquí. Pero claro, cuando es algo muy importante que vos no querés que nadie sepa, solamente a la sangre se le cuenta. Claro. La sangre no tiene por qué ser un familiar. Puede ser la amiga de la vida. La amiga que sabés que jamás va a decir una palabra. No se lo cuenta el resto. Hay como niveles de amistad, chicos. No somos todos iguales. Igual que espectacular cuando, con el tiempo, hay amigas que ves más seguido, menos seguido, pero te guardan esos secretos toda la vida. Es hermoso. Esos secretos son para guardarse. No, la que no sabe guardar secretos no, no entra. No, 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 no puede ser. No, 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 no entra. Bueno, parece que el mismo pesquisa relató que la mujer le contó a quienes consideraba sus dos mejores amigas, entre ellas la hora detenida, todas las amenazas que recibida y el contenido de cada mensaje de cada mensaje de cada mensaje, dale, millo, pone la plata, sabemos que la tenés, no te haga la pilla, eh. No te haga la pilla, millo, 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 pilla. Bueno, decían algunos de los textos recibidos por la víctima. Además, la presunta extorsionadora también le envió mensajes a la hija de la víctima. ¡Hija de puta! En uno de esos mensajes le dijo, tu mamá no quiere pagar, entonces te tengo que contar que tiene un novio. ¡No! Que engañó a tu papá. ¡No! Te vamos a mandar un video para que lo conozcas. ¡No! ¡No! Chicos, los polvos tienen que ser, ni el otro se tiene que enterar que lo estás cagando. O sea, que estás, ni el otro, digo, ni con el que estás haciendo, con el que estás haciendo el lío. Ni la pierna. Ni ese. Ni ese se tiene que enterar. A ese ni hay que decirle que vos estás en otra cosa. No se le dice. No. No, 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 no y no. Porque si no es ser valío. Qué difícil. ¿Cómo la concha tira, no? ¿Cómo me tira de concha? ¿No vieron la película Me tira de concha? ¿Con Cecilia Roth? Son Cecilia Roth, trabaja. Y Carl Dary, Federico Lupi. Sí, sí, Federico Daría. Se fue de Martin H se hizo. Claro, con Peretti. Con Peretti, Me tira de concha se llama. Tremenda la película. Pero Mará, ya ir a decirle a la hija, ya no es que reveló un secreto, ya es una guacha. Ah, bueno, tu mamá no quiere pagar, tiquitiquiti. En total, entre agosto del 2021. ¿Vos sabés la vida de mierda que tuvo esta pobre persona entre agosto del 2021 y febrero del 2022? La mujer realizó cuatro pagos de casi 200 mil pesos que fueron dejados en estaciones de servicio de las localidades de Berazategui y Quilmes. Un poco millo era. Escúchame, vos estabas por ahí, Ricardo, que es tu zona. ¿Qué es lo que tengo ahí que no te veo la cara? Sácame ese teléfono. Eso de ahí arriba, gracias. ¿Vos estabas por la zona? Ahí está. No, ayer sí. ¿Sí? Ayer sí, fui solo. Y Mirna no fue. Y Mirna es policía. Y Mirna es policía. Que teje. Tiene mucha data. Tiene mucha data. Bueno, además, luego de que una de sus hijas recibiera amenazas, le desapareció un teléfono celular y unos 50 mil pesos de la jubilación de su madre. Algo que le pareció sospechoso a la víctima. El pasado viernes 6, mientras la mujer ampliaba su declaración, le llegó un nuevo mensaje solicitándole más dinero, por lo que rápidamente la fiscal ordenó un operativo de urgencia. Ahí sí, de verdad, denúncienlo. Ahí sí te tiene que ayudar la cana. Pero la desesperación de esta piba que recurrió a la cana, porque lo que menos querés vos es que... Es que se entere, que hace un quilombo. Y aparte ahora el marido ya se enteró. ¿Cómo? Ahora el marido ya se enteró. Imagínate que era un cuerno que tenía que tapar. Ahora es... Claro. Todo. No, 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 no. Bueno, ese mismo día, por la tarde, la víctima dejó 10 mil pesos previamente marcados en uno de los depósitos del baño de mujeres de una estación de servicio céntrica de Quilmes y se retiró del lugar. A las 18.20 apareció una de sus mejores amigas. No, no. Se dirigió hacia el kiosco de la estación. No. Compró unos chocolates y pidió las llaves del baño. Había una veintena de oficiales de civil esperando en los alrededores que llegara. La dejaron salir y cuando estaba a la altura de los surtidores de nafta fue de terreno. ¡Qué momento, hermano! ¡Qué momento, hermano! ¡Quiero ver el video! ¡Un aplauso! ¡Abajo! ¡Quiero ver el video! Por eso estoy actuando. Esto expresó una fuente vinculada a la causa en su poder tenía la suma de dinero marcada y dos celulares. ¡Hija de puta! Uno de los cuales era utilizado para enviar los mensajes extorsivos. Abramos los ojos a quién le contamos nuestras... ¿Quién tiene la llave de nuestra intimidad, chicos? ¿Quién tiene la llave de nuestra libertad más que de la intimidad? ¿Qué importa? Lo que importa es la libertad. O sea, si la intimidad no te deja ser libre, no la cuentes. ¡No la cuentes! A veces uno necesita, es verdad, cuando está jugando un juego medio... Yo esto lo tengo que contar. Con mucha presión. Chicos, yo esto lo tengo que contar porque si no explota. ¿Qué te pasa? Me estoy cogiendo a... Tiki, 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 pero... No le digas a nadie. No le digas a nadie. Bueno, yo creo que así se enteran cuando uno está agarchando. Cuando le digas a nadie. Él no le digas a nadie, no va. Contalo. Si no sabés con quién está agarchando. Y más si es alguien con... Olvidate, ya está. Inmediatamente se sabe. Inmediatamente. Inmediatamente se sabe. Porque es un chimento lindo para contar. Y el que te la tira para propósito sabiendo que vos sos una ventana abierta. Ojo, ojo con lo que cuentan Ojo a quien le dan La llave de esa libertad Que el otro no tenga que extorsionarte Primero, uno no tendría que estar Con otros que te extorsionan Pero no conocés a los amigos Pero no la conocía la chica esta Pero viste que la gente mala Se inmiscuye en tu vida No es que vos la gente mala la detectás inmediatamente No todos pueden detectar la maldad No te das cuenta Si vos sos una persona buena, medio inocente Medio naif No te das cuenta ¿Estamos? Dale, vamos Empezamos con Ataque 77 Elegí bien a tus amigos Elegí bien a quien contarle A donde vas a poner la llave De tu libertad De tu intimidad De las cosas que vos decís Ay, yo no sé si quiero que esto se sepa Son las 10 de la mañana Con 3 minutos en la República Argentina Esto es Like a Dog La Negra Pop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!